Bienvenidos a la nueva serie de CineMetron, el día de hoy tenemos un nuevo video de Lover Gamer Repito, si ven más de un video con la misma ropa es porque estuve grabando en un mismo día En varias cosas, no sé si de la misma serie o de distintas Porque a veces quiero grabar otra cosa Pero bueno, ya saben que también ando haciendo lo de las reciñas y curiosidades Nos aprovecho un día para grabar lo más que pueda Vamos a darle en carga al juego Hice la putada del capítulo 2 No, no es la putada Pensé que era por el hecho de que es la misma, este ¿Cómo se llama? La misma La misma imagen No podía dejar de pensar en el día que pasé con L Fue muy divertido y tranquilo Ese chico tenía buen corazón por lo que podía ver Toda droga Aunque no le podía dar otra oportunidad Es decir, no lo conocía del todo bien La cara chico en plan de... Ah, es que estoy indecido Es que le gusta la de Ametron Entré en clase para encontrar a la profesora de teatro De la academia La mujer era una señora algo mayor con bastante mal genio Sí, sí, se denota la cara de que odia a medio mundo Joder, lo joder Eh, 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 la odio Eh, bueno Decíamos que la señora tenía cara de odiar a medio mundo Es que me tuve que levantar por algo Tuve que revisar lo de los audífonos Pero no, desde cuando yo estoy batallando con mis audífonos Porque son una revistradia que ya no estaban funcionando adecuadamente En fin, vamos a darle un tiempo Ella secuestraba a los alumnos que necesitaba para hacer sus obras de arte Como ella les llama La palabra secuestrar se escucha muy cutre, así que aguas Ay, me senté o me vi un tanto Yo me senté sin decir nada Ah, bueno, yo aplasté el culo Para mi desgracia, ella apuntó hacia mí con su dedo y comenzó a hablar Bitch Tú sabes la bella durmiente Mueve tu culo de allí y vamos a ensayar Depende en qué clase estamos Porque si estamos en alguna otra clase y estamos llegando de huevos Y me saca, pues Espero que tenga un reporte o algo así Porque me iban a cagar Soy un hombre Le valía madre Mueve tu culo si no quieres que te castigue limpiando el aula de teatro todos los días hasta que te gradúes Sé perfectamente que eres un hombre Y sé perfectamente que te gustan las pollas Suspiré de mala manera para levantarme de mi putre y seguirla hasta la clase de teatro Estaba jodidísimo, la verdad Nada más llegar vi a dos alumnos más Que es LA y otra morra Uno era LA y la otra era una chica de largo pelo rosa Con dos coletas a cada lado Nada más llegar me miraba de arriba abajo de forma un tanto molesta Otra Juyoshi Este chico será nuestra preciosa bella duviente Él era el príncipe y Tabata será la bruja malvada Mis respetos para quien hizo los dibujos de la animación Me faltan personajes, pero los encontraré Quieren ser aquí mientras voy a buscarlos Más bien a sacarlos de su clase de menudo No tardé en salir corriendo de nuevo como una loca Cuando se fue Tabata comenzó a hablarme e incomodarme He empezado a hacer invitación a hacer un trío con el amigo Porque sin eso se viene haciendo como puede incomodarte a una muchacha Que de entrada tiene pinta de ser una persona bastante tranquila Que por el hecho de incomodar ¿Cómo? ¿Un hombre? No me hagas reír Ok, entonces retiro lo dicho de ser una buena persona Un hombre no puede ser la bella durmiente No, va a ser el bello durmiente que se te va a gustar ¿Cuál es su conflicto? Me vas a ir con la jalada de que una mujer no puede ser un hombre Y un hombre no puede ser una mujer Son mamadas, eso puede Yo soy la niña de la profesora Soy la única que tiene derecho a ser la bella Yo soy la única que puede besar los labios de ley ¿What? ¿Besar? ¿Por qué carajo hablas así? ¿Por qué está drogada? La chica me parecía algo extraña Y mis mejillas estaban bastante rojas por lo del beso Y... Pues si la otra te estaba ofreciendo el premio gordo a aquel bato La vida es un teatro sin fin Yo soy la fiel protagonista de esta hermosa historia de amor Vale... Aunque me sabe que es de esas tipas perfeccionistas en cuanto a la actuación Talo bien Me está picando mi nariz Eh... ok Ok, la tipa está hasta loca de entrada Porque yo sé que hay personas que se comprometen muchísimo con lo que hacen Pero esta morra Eh... puede que... Oh, vamos Sin embargo, me han dado el papel erróneo Porque un viladrón se interpone en mi destino de llegar a mi amado Vale... Como que esta mujer vive del teatro Les ayuda teatro Come teatro Caga teatro Entonces es todo El beso es parte de la historia de la bella durmiente Pues la hermosa princesa acaba dormida bajo la sombra de un maleficio Ok El apuesto príncipe la rescata con un beso de amor Exacto Pero a ti en dado caso Que si eras una bella te besarían por hacer el trabajo Ya En ese momento sentía... Tenía serias dudas de que ser Sabata me daba miedo Y solo podía rezar de dos maneras posibles Meterle un puñetazo en la cara y salir por rindar Esconderme detrás de la ley Intentar salir de ese lugar lo más rápidamente posible Si salgo la profesora tiro que me caga y me hace limpiar la escuela por el resto de la eternidad Y salen a mi mamita que hay que participar Así que lo que creo que es mejor la primera Eli Tengo miedo Tengo miedo Mucho miedo Es amor me da miedo Y yo ¿Qué se toma esta tía? Su comportamiento no es normal Quizás un vaso de chocolate bien cargado Un poco de cocaña Digo de cocua En ese presumimiento apareció Amaya con tres niñas de la parte infantil de la academia Masticuto y Ren No sé qué carajo hacían ellos aquí La parte infantil ¿Qué tienen? Primaria, secundaria y preparatoria O preescolar, primaria, secundaria y preparatoria Al rato me salgo con que también van a salir personas universitarias Porque el colegio es inmenso Bueno chicos, vamos al escenario y empezamos con las explicaciones Mañana traeré los diálogos para comenzar con los ensayos Aquí en Madre se les ocurre hacer una reunión sin tener un poquito Aunque sea un hinchillo diálogo Amaya me empujó obligándome a subir al escenario con todos los demás Se notaba que no iba a poder escapar de su extraña obra ni de la drogadicta de Tabata Nos sentamos todos en el suelo y Amaya se sentó en medio de nosotros comenzando a hablar Que no son de drogas, por favor Porque aquella morra ha ingerido demasiadas Las papeles son estos El E, el príncipe azul Rico, la bella durmiente Y Kutu, la reina Ren, el rey Las pequeñas Sonia, Taki y Lun Serán las lindas hadas Habían hablados en esta historia y ya no me acuerdo La verdad es que es más grande la sirenita que de la bella durmiente Creo que sí, son las que le otorgan, gracias Tabata sabe a la malvada bruja que tiene bajo su hechizo a la bella durmiente Tabata es capaz de envenenarme Sin embargo, esto puede cambiar Si usted es lesionado Por ejemplo Si Rico se lesiona A la de bella durmiente Tabata Acaba de sentenciar mi muerte esta señora En este momento sin duda es que lo fue horrible En mi espalda Me iré por todos lados hasta ver como me miraba Tabata Señal de muerte, destrucción, ya valiste Madre Hasta aquí la vida de Rico Sus ojos brillaban como si se tratara de un demonio Y su sonrisa era la misma que la del gato Cheshire Cheshire Cheshire, yo no sé ni con el gato de la del gato Vamos Yo ya no sé ni cómo se ponen Pero, ok Ya nos había mostrado la morra que es un poquito castrosa Con esto nos queda claro Que la tipa no nos va a dejar ni siquiera ir al baño a cagar a gusto No sé qué es peor Si ir al baño y encontrarte con Hanako O ir al baño y encontrarte con esta desgraciada En serio es capaz de envenenarnos Nada más por obtener el protagonista Y poder tumbarte, digo, besarse al baño Pero, bueno, en lo que son personas No hay que lidiar con ella Sentí miedo Estaba seguro de que la obra no iba a ser fácil Ni mucho menos el ensayo Si corres con suerte, terminan vivo A día siguiente, todos estamos ensayando en el aula de teatro A punto de concluir la cena del baño Oh, por qué Cheshire Cheshire Estaba tumbada en una mesa de madera La cual la usaban para el decorado Y Elaine andaba a punto de besarme What the fuck De repente escuchamos un ruido extraño El suelo rechinaba como si se fuera a caer Tabata tiene algo que ver con esto Y no necesito ser científica para saberlo El suelo del escenario era de madera A notar ese ruido El peliplana me agarró empujándome hacia él Oh, qué maldito La mesa cayó el sátano En el suelo había un agujero Ok, un solo ruido bastaba Solo había un agujero perfectamente cortado Preparado para cuando cayera algo de peso La madera se diera Sentaba que alguien lo había hecho Si yo caía por ese agujero Me mataba, seguro Y si no te matas ahí Te matan con recuestamente Mirábamos al suelo bastante asustados Se le salió un gas Estaba susurrado algo que no podíamos oír Por supuesto que sus susurros eran débiles Y estábamos demasiado preocupados Por lo del escenario El maldito usurpador Tiene habilidades de hechicero Ha asumido a mi querido príncipe En un hechizo del cual no puede escapar Ok, yo andaba con que Tabata tenía voz Y pensé que se habían puesto Pero sí Eh, ok Contrasta un poco con la imagen de la morra Pero le queda bien por eso Él ahora lo protege Pero debo destruir del todo A este ser de la oscuridad Para liberar a mi príncipe De cabellos plateados Aunque lo de ella Es una pinche obsesión O sea Es sencillo Contrasta muchísimo Con la apariencia que tiene Pero le queda muy bien Por la personalidad de esta Superdada a su mundo Eh, mis respetos Para la persona Que hizo la voz de Tabata Tras unas horas de ensayo Descansamos un poco Estaba algo cansado y sediento No aceptas nada de esa desgracia De repente Tabata se acercó Con una sonrisa de amabilidad muy extraña Llevaba entre sus manos Una botella de agua No la aceptes Porque es veneno Has hecho un buen trabajo Debes estar cansado No confío en ti, perra Por favor, toma un poco de agua No confío en ti, perra Te vendría bien No confío en ti, perra Esa chica me daba mucho miedo Por lo tanto Andaba indeciso de qué hacer No estaba seguro Sabía que me tenía que negar Pero no sé cómo hacerlo No siento Tabata Me da un poquito de miedo Así que no aceptaré tu amabilidad No siento Pero no tengo sed Si le decimos la primera Es un hecho de que se va a colgar Para jodernos Así que Yo prefiero decirle la segunda Porque Es que en serio Decirle la primera Va a ser darle Poder psicológico Sobre nosotros Y nos va a hacer la vida De cuadritos Como ya lo ha estado Haciéndola muy desgraciada Por favor Te lo traje con toda La crema de cocodrilo ¿Cómo puedes ser tan cruel Con una inocente y dulce chica? A ver Estoy segura Que fuiste tú Lo del piso Y estoy segura De que tratas De joder Para poder tirarte a ley Así que no me desalgas Con tus putadas De agua inocente Unas lágrimas de cocodrila Le salen en tus ojos Que no O sea, es que no es abuelita Suspiré resignado O cansarse Está bien, dame el agua Conoqué mi mano Para que me diera El botellín de agua No lo bebas Por lo que más quieras Ella me dolió Con la sonrisa Me abrí en sus labios Quizás no fuera tan mala Oh, pequeño estúpido Acabas de sentenciar tu muerte Y lo digo en serio Una tarde en comenzar a beber Comencé a descubrir Lo que era la muerte Sin embargo Comencé a sentirme mal Te dije que no le recibieras Nada de esas desgraciadas Hasta desde el momento En que pasó a sotarse Con su mundo de caramelo Ya No es nada sano Mis ojos se cerraron De a poco Y Me desmayé Genial Cayó en mis redes Sabía que esa desquillada Estaba mal de su cabeza Felicidades A la chica Que hizo la voz de Tabata Porque en serio Ahora lo único que necesito Es una buena hoguera Para acabar con su magia oscura Debo quemarlo Así liberaré al príncipe De su encantamiento Ok Me gustó la risa Se escuchó muy natural Honestamente yo Tendría que Practicar muchísimo Para poder reírme Así De menos ansias Pero bueno En dado caso La tipa está loca En serio Chicas Y quizás La voz de Tabata En serio Si ves esto Felicidades Porque te quedó Muy bien O sea Es un trabajo Muy limpio La verdad Es que me ha gustado Claramente Tuvo un fallo En su plan Todos la vieron Y la tomó De la cintura Para luego Sentarla En una silla Mientras Las tres niñas Estaban Con una cuerda Desdecorado La nena De cabello La nena morita Está en plan De Oh joder Está loca Otra vez Y la otra Morita Se parece A La hermanita De Aichi A Emi Sendo Los ojos Verdecitos No es cierto La otra Tenía los ojos De drogándome Por el cabello Ella comenzó A hablar De forma No lo entendéis Verdad Debemos quemarlo Su poder oscuro Anda manipulando Vuestras mentes Puras e inocentes Tú Estás Drogada Esto Me queda Bien En claro Yo soy La salvación Debo quemarlo Y purificar La hoguera Con magia Blanca No creo Que eso Funcionase Joder La acaba De meter un putazo El Ley Y Kuto Y Ren La miraban Con una extraña Cara Comenzando a hablar Amaya Tu nieta ¿Está bien De la cabeza? Hasta la pregunta Ofende ¿Sabes? No La verdad Es que estuvo Ingresando En un hospital Psiquiátrico Pero debido A que la veían Bien La soltaron Para mí Que le soltó Una lana A la morra Antes de salir De ahí Porque en serio Está crítica La chamaca Uy Joder Joder Aún no sé Cómo carajo La vieron Bien Claramente No está bien De la cabeza Creo que voy a llamar Al hospital De nuevo Sí Por favor Sí Hágalo Y que tiran La llave Al mar Hágase Esa a favor Usted Y a los demás No En serio Alguien tiene que ayudar Por gente A ver Amaya Marcó Un número Telefónico Comenzando A hablar Con tranquilidad Sí Hablo Con la espiritual Psiquiátrico Trébol Mi nieta Sigue igual De loca O peor Que cuando La llevaste Ahora Se cree que Viven en un mundo Teatral Donde uno De mis alumnos Es su príncipe azul Y otro de los chicos Es un hechicero malvado Pero tiene controlado Los gas De las buenas Ha intentado quemarlo En una hoguera Pueden venir A recogerla Por favor Se llama Tabata Anaya Anaya Va a ser pariente De Ricardo Anaya Y de ahí Los delirios Sí Ya lo sé Lóltima vez Se cree Una vampireza Y si Se quinta Dos subs Nara la sangre A uno De los doctores Pero créame Está Peor Ahora A ver Si ya la morra Estaba alucinando ¿Por qué coño La sacaron Es como Al sub Los que vean el live Van a ubicar De quien estoy Hablando Al poco rato Entraron al lugar Dos hombres Tabata blanca Y se la llevaron No la saltaron La llevaron Con ella incluida Mientras ella decía Locuras Todavía más Por fin Vinieron por mí Los seres luminosos Del mundo mágico De Trevor Para nombrarme Su reina y soberana Drogas de las buenas Regresaré Más fuerte Y con más poder Para derrotar Al mago oscuro Riku Que tiene cautivo Al legítimo rey Del mundo de Trevor Mi amado El ley Loca pero Con sentimientos Perfecto John seguía Desmayado Pero como Algún acto Mágico y benevolente De Dios Era consciente De todo lo que Estaba ocurriendo Afuera El ley Se llevó una mano A la cara Molesta Debería Todos los problemas Que causó Tabata Mientras que Kuti No tardaron En comenzar A molestar Y luego Dicen Que yo soy El loco Yo estoy Loco De hecho Estás loco Pero es Menos que ella Creo que Esa chica Ve demasiadas películas De hadas O alguien Golpeó su cabeza Con fuerza No lo sé Solo espero Que no se me acerque A mí De nuevo Una vida De momento Voy a llevar A Riku A la enfermería Que aún Anda Me ha desmayado Y me preocupa Qué bonito Cuánto ¿Cuánto pesará Riku Para que Le pueda Cagarlo Tras decir Pasado Una maldita loca Trató De drogarlo Pues Señorita Mina Verá Si tiene Nombre La mujer Romero El chico Le contó Todos los dedos Con calma Mientras La mujer Miraba Extraña De peliplateado Yo seguí Inconsciente Pero seguía Con La El Dónde Saber Que estaba Pasando Aquí En fin Vaya tarde Solo era un Somnífero Déjalo En la camilla Solo tiene Que descansar Un poco Si se quedara Riku Con Hikuto Solos En enfermería Yo temería Por el bienestar De Riku Este tipo De productos Piden efectividad Si lo mezclan Con agua De todas formas Lo revisaría Para ver Si está bien Pues Mientras Riku No sea Alérgico Al medicamento Todo está bien El chico Sintió con la camisa Dejándome en la camilla Debido a que yo Estaba dormido No notaba nada Pero era Extrañamente Consciente De todo Con un juego De talla Ella comenzó A Olay Haz un favor Quítale la camisa Y la chaqueta Riku Necesito Oír su corazón Para asegurarme Que no le pasa Nada malo Me va a cargar Largo Real El chico Se sorrojó Un poco Haciendo caso A la enfermera El buen chico No abría los ojos Ni siquiera Para eso Esta virgen Tras quitarme La ropa De la parte superior La enfermera Se acercó Yendo mi corazón Con uno de esos Trastos Que tienen los médicos Al poco rato Se apartó Comenzando a hablar De nuevo Con una sonrisa En sus labios Yo seguí inconsciente Pero aún así Me daba cuenta De las cosas Eléi El está bien Tranquilo Su corazón No tiene nada malo Por lo tanto Solo tienes que dejarlo descansar Quédate si quieres Yo tengo que ir a hacer revisión A los niños De la zona infantil Nos vemos Bendito Dios Que nos quedamos con eléi No con el puto Que si no Esta enfermería Se convirtió En un cuarto Lleno de depravación Cuando la enfermera Sopó El chico Me puso de nuevo La ropa Para sentarse a mi lado Acariciando a mi cabello Sus manos eran cálidas Y no sabía Por qué Eso me hizo despertar Es el amos El amos ¿Qué carajo ha pasado? Te drogaron Pues es largo de contar Estaba tratando de un sonífero Para que te domines Quería quemarte En una hoguera Y se la han llevado A un hospital psiquiátrico Sí Quiero un poco De lo que se toma No mames ¿Qué tía más loca? Si le digo Que quiero un poco De lo que se toma Seguro que le voy a mandar A chingada ¿Qué tía más loca? Sí La verdad No sé cómo Está en esta academia Menos mal Que ya se la llevaron Ahora reza Para que no la suelten Sí Creo que Estaba obsesionada Contigo Exacto Pero no me agrada eso Además A mí me gustan Los chicos rubios Ahí no sé Ay Cosita Ante el que les dijo No puedo evitar Estaba bajarme Eso fue algo tierno De su parte Ahora le apuñol Paca ¿Cuánto tiempo llevo dormido? No suficiente Como para que te Hiciera mentalmente Solo un poco No te preocupes Me alegro de que Estás bien Me tendrías algo Preocupado La verdad No te preocupes ¿Vale? Soy mucho más fuerte De lo que parezco Ay, sí seguro Elito come mejilla Con suavidad Sonriendo levemente Para comenzar a hablar De nuevo Oh, para mi Adiós Cuando una persona Más otra La protege Y se preocupa Intenta darle Todo su amor A pesar de A pesar de Aunque no sea Correspondido Mi corazón Mi corazón es tuyo Aunque no lo quieras Ay, qué romántico Esa es la única vez Que yo lea Algo de este estilo Ele y yo Beso De repente Entra en la enfermería Mi amigo Sakura Como una loca ¿En serio? Se lanzó sobre mí Para luego abrazarme Ele y yo El señor Muy enojado Ya que ella Es propia de la situación De hecho Sí, desgraciada De cierto Modo Esto es culpa de ella Y Kuto y Rey Me avisaron De lo que te había pasado ¿Estás bien, Riku? Esto inicialmente Fue tu culpa Si tú no me hayas Hecho lidiar con ellos tres Esta desquiciada No haya tratado de matarme ¿Sabes? O igual Sí, porque Igual llegaron La profesora Y de huevo Se decía que Tenía que estar La bella durmiente Y Ibas a dar A mi nueva putada Pero quizás El Rey No se haya visto Comprometido A llevárselo A la enfermería O quizás Tabata No haya visto Ningún interés De, de, de O quién sabe A lo mejor Y sí, porque Si llego a pillar Esa loca Le corto el cuello Yo no te corté El cuello Y yo te digo No me metiste En todo esto Desgraciada Aunque debería Encerrarte Aporté a mi amiga Para que se calmara Y me levanté De la camilla Le metí un putazo En toda la cara Por perra Hay que estar Chido Porque a cierto punto Se lo merece La desgraciada Estoy bien Sakura Pero esto Inicialmente Fue tu culpa Te quiero mucho Riku Si algo malo Te pasa Yo Lo involucraste Con Ikuto O sea Ese tipo Es capaz De matarnos Con tal De obtener placer Y apenas Tú sabes Con que Si algo malo Te pasa Yo Tú 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 nada Mujer Eres capaz De 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 alta Calidad Full HD 4K Hombres Dándose Dándose Con Todo La chica Me miraba Con lágrimas En sus ojos Y yo no sé Si quererle o no Porque Inicialmente Todo fue culpa Yo no sabía Qué hacer Antes de que me diera Cuenta Le hice Apoder a la enfermera Dando un fuerte Portazo Sospechaba Que me iba a costar Calmarlo ¡Se acabó! Y es más Diva Todo Y No sé Qué tan largo Vaya Queda No voy a cortarle Nada De hecho Espero que el video Les haya gustado Visten así De manita arriba Compartan Comenten Si son nuevos En el canal Suscríbanse Si ya Estaban suscritos Activen la campanita Y si son nuevos Si se acaban Suscríbanse Pues también Activen la campanita Para que les lleguen Las notificaciones Recuerden Seguirme en mis redes sociales Y los links Como siempre Abajo en la casita De descripción Y esto es todo Por una sola persona Que me diga Que continúe la serie La voy a continuar En cierto Bayonete Si ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!